La condenación de Fausto La condenación de Fausto es una obra de Héctor Berlioz. Empezó a trabajar Berlioz a los 24 años, allá por 1828, a trabajar seducido por una traducción que le había llegado al francés del homónimo de Fausto de Goethe, de Gerard de Narval. Es una pieza de dos horas de duración aproximadamente. La leyenda dramática se refiere a una obra que está entre la ópera y la sinfonía coral. Se representa de ambas formas en el mundo. Hasta el día de hoy se representa como sinfónico coral y se representa también con escenografía y con vestuario. Es un espectáculo complejo desde lo musical que tiene la participación, en este caso, de un cuarteto solista extraordinario con dos figuras locales y dos extranjeras. Se trata, en el orden del Fausto, va a ser aquí Gustavo López Mancitti, un tenor argentino de reconocida trayectoria. Mephistófeles es Hernán Iturralde, también de la vecina orilla. Y Margarita es la soprano casi local Eiko Senda, japonesa, residente de Montevideo, y Marcelo Otegi cantará Brander. La dirección musical de este espectáculo está bajo la batuta de Shinik Ham, un director de orquesta surcoreano que conocí hace algunos años. Me llamó poderosamente la atención su capacidad de transmitir. Es un espectáculo de masas, es un espectáculo que conjuga la gran orquesta sinfónica, el coro nacional en su más amplia formación, en el entorno de los 75 coreutas, y cuatro solistas y el director. Bajo, tenor, mezzo-soprano o soprano-dramática y otro bajo. Estamos hablando entonces de una formación de aproximadamente 200 personas sobre el escenario.